Un vídeo comentado Y hoy os voy a enseñar una partidita Espero que ponga el HUD Que no se porque siempre se sale En una partidita Que hice el primer día Que me puse a jugar La primera partida que hago Que empecé a jugar el sábado por la mañana Va y me pongo Y empiezo a hacer esta partida ¿Entendéis? Estoy Temparado, super mal Porque muchas veces, no muchas En verdad no, pero bueno Que hay muchas veces que en mi primera partida Pues estoy un poco empanado Cuando ya es la segunda o tercera ya estoy bien ¿Sabéis? Es bastante normal, ¿Veis? Aquí lo comprobáis bastante Con lo empanado que estoy Que me cuesta matar hasta un tío con Franco Ahí, ahí, venga, soy pro Bueno, pues eso Os pongo en situación Estaba primera partida de la mañana Estoy empanado Sin enterarme de nada Y va Voy fatal Y de golpe Pienso ¿Y si No quiero quedar negativo? Y bueno Y me hago una racha De 17 Así Por la cara Por la cara Os subiré más vídeos También de estos Porque tengo bastantes 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 Pero este Pero este Lo tenía que subir Porque era muy random Porque primera partida del día Estoy fatal ¿Lo veis? Es que mira Voy 0-4 ¿Sabéis? Va Y me hago una racha de 17 Yo es que a veces no veo la lógica de este juego Y de Y de El aim y eso Va un poco entrecorte Porque no es La mierda Pero se ve bastante bien Solo hay algún entrecorte De la mierda ¿Eh? Ah, una cosa que os quería decir Voy con la HVK Porque me gusta bastante Uso más la La cuda Mi arma preferida Sería la cuda Pero la HVK Estaría la segunda Porque es que en verdad Mira, si te digo la verdad Las únicas armas que juego Sería La cuda Que creo que De las 11.000 bajas Que tengo totales De De mi De mi perfil De Call of Duty De este juego De las De las 11.000 7.000 Son con la cuda Y 3.000 y pico Con esta Así que todas las demás Con algunas armas Que cojo Y eso Y Yo recomendaría La HVK Porque va bastante Pero bastante bien Con la mira Loe Va súper bien No acuerdo Cuando comienza La racha Voy 3.7 Creo que ahora Comenzaría Es que yo alucino Si le dais A like A este vídeo Os diré Las estadísticas Que tengo Que son Muy malas En verdad No Pero no son buenísimas Porque comencé Fatal Y es que acabo De conseguir Llegar a Una meta De estadística Que me ha costado Toda maldita tarde Aquí estoy mirándolo Y el empane Que llevo De ser por la mañana A las 9 de la mañana Sin haber jugado En todos En unos cuantos días Es muy bestial ¿Eh? A ver si Creo que aquí Comienza la racha Creo que sí Llevamos una racha De 2 Sin mapa Sin ver nada Este mapa No sé No sé por qué Pero campeo Un peli Bueno, 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 bueno El señor más inteligente De la historia Era ese tío Os subiré más vídeos Como he dicho Que tengo Unos 15 vídeos Con rachas De 12 De 13 Y también unos cuantos Que no me saco Tanta racha Pero puedo reventar Bastante Y eso es lo que os decía Que en este mapa Se tiene la costumbre De campear un poco Yo me voy moviendo Pero veis que Voy parándome aquí Porque la gente Siempre viene por aquí Y es que si sales Mucho Es muy fácil Que te maten Aquí llevamos El super sanguinario Que eso no se lo saca Ni Dios Eso ya es como La necesidad Y Y bueno Seguimos aquí Con la racha Y con el 8-8 Que iba 4-8 O 3-8 Y ya voy positivo Es que yo alucino De estar todo empanado Como estáis viendo A estar ahora Sin fallar Ni una bala Sabiendo respawn A todo el mundo O sea que Odio y odio Mucho Bueno, bueno, bueno Y no sé Cómo me cargo Esta guadaña La guadaña Esa era un poco Retrasada Mongola Y de todo El tío es alta Aquí tenemos El Cerberus El Cerberus Va bastante bien Pero En Combine Por ejemplo Me lo saco muchas veces Y Y Esco beta Como revienta Mata Como mínimo A 4 Y a veces Me mata con 5 Pero hay mapas Que puedo tirar El Cerberus Y no matar A nadie Literal A nadie Eso no sé Aquí tenemos El hater Que el hater No lo uso Muy bien Nunca Porque soy Un poco Retrasado Esto que Salto a veces Sin querer Es porque Tengo una configuración Tauapa Que no se Sabe cuál es Que ya os lo he explicado Mejor en algún Vídeo de trucos Que va súper bien Aquí me quedé Tasticando Y aquí se da en la cabeza Y no sé si le di No, no le di en la cabeza Porque Su Cerberus Está sufriendo daños Sí, sí El Cerberus El enemigo eliminado El enemigo eliminado El Cerberus El Cerberus El enemigo eliminado 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 El Cerberus El Cerberus ¿Qué va a pasar ahora? Que me cargo a este Madre mía Hay un tío ahí Eso parece una baja fácil ¿No? Eso es lo que decían todos El Cerberus inutilizado Uy Que llevo el blindaje cinético Ay que me mata Ay que no Madre mía que tensión Eso, eso Yo pensaba que me mataba Está diciendo No, 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 no Sí, de verdad En voz alta Está diciendo que no, que no Y va Y no me mató Por nada Pero por nada Ah ya os subiré Porque me saca una Super nuclear Y ahora os la subiré Y aquí Bueno, bueno Soy un poco retrasado Tengo 10 balas Y prefiero recargar Porque pienso que el tío No va a entrar Pero sí, sí que entra Y cuando entra Pues mira Deben De De 3.8 A 23.9 ¿Cómo os quedáis? ¿Quién es el Pokémon? ¿Quién? Yo, ¿no? ¿Lo he escuchado bien? Sí, ¿verdad? Yo Es que es demasiado random Tío De ir fatal Y primera partida del día Yo estaba aquí diciendo Madre mía ¿Cómo me ceba? No, eso es de la gavio Pero da igual Si queréis que se haga un vídeo de la gavio Darle a like Y si no No le deis a dislike ¿Vale? Porque así no es malo Aquí este tío Porque soy muy Muy retrasado yo Y digo No, me va a matar Es imposible ¿Cómo me va a matar ese tío? Si es que es imposible Yo soy inmortal Pues no No eres inmortal Bueno, sí En verdad sí Pero en el juego no En la vida real Sí que soy inmortal Si queréis lo comprobáis algún día Pues eso que Como estáis viendo La HVK Para mí hay mucha gente Que no le gusta eso Pero Tiene una cadencia muy alta Y Y mata muy bien Pero yo le pongo Todos los accesorios Por ejemplo La cuda A veces no Estoy un poco ciego No he visto a ese tío Pero bueno Está bastante bien La HVK Es muy bonita ¿Cómo se llamaba? HVK 13 Algo así Sí El resultado no es muy abultado Y muero bastantes veces Pero es que me hacía mucha gracia Esa racha Es que era muy Muy random Y tenía que subirla Porque sí Porque me da la gana Y bueno Y eso Y aquí hay más people Ahí Como que no va a haber nadie ¿Sabes? Porque está tu respawn Palacios Pero bueno Si quieres seguir Mira ahí Sí Madre mía Ahí hay otro También te lo cargas Tienes un maldad Madre mía Qué listo que soy Es que soy retrasado Y bueno Y aquí creo Que ganamos la partida ¿No? Porque como no la ganamos Haciéndome una racha De 17 Sacándome el hater Y no sé qué Pues Como que Pego un puñetazo Al suelo Algo así Me quitan la baja Porque es muy bien Y me matan Porque soy muy 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 penoso Y cuando falta una Baja Pues Pues pasan cosas malas Y aquí Ganamos la victoria Por una maldita baja Esto Es totalmente legal No es ningún truco ¿Ok? Espero que os haya gustado El vídeo Y darle a like Hasta otro Hasta otro vídeo Sí Otro vídeo Sí Porque basta Decir hasta la próxima Pero la próxima Joder Me lío Adiós Tienes 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 Gracias.